Elecciones en Paraguay. El simple hecho de decir esta palabra activa un sinfín de comentarios en redes sociales, muchas de ellas muy poco amables. La arena política está muy candente últimamente, pero mucho más aún para el partido colorado. ¿Quiénes fueron los hoy precandidatos en su pasado? ¿La designación de los Estados Unidos como significativamente corrupto a Horacio Carte afectará a su movimiento en Or colorado? ¿El hashtag ANR nunca más? ¿De dónde surgió? De todo eso hablamos hoy en el video. Por un lado le tenemos al Movimiento Fuerza Republicana, actual oficialista. Para esta chapa se presentan Arnaldo Wins y Juan Manuel Brunetti. Ambos fueron ministros en diferentes ministerios. Arnaldo Wins, ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, dice que esta es una brillante oportunidad para el cambio, mientras que el ex ministro de Educación y Ciencias, Juan Manuel Brunetti, dice que seguirán con su movimiento claramente luchando contra los crímenes o contra el crimen organizado. Esta chapa a principio estaba conformada por Hugo Velázquez, actual vicepresidente de la República, y Juan Manuel Brunetti. Pero luego de que los Estados Unidos haya designado como significativamente corrupto a Hugo Velázquez, subió en su lugar a Arnaldo Wins. El ex ministro de Obras Públicas estuvo en varias ocasiones en el ojo de la tormenta, pero la gota que colmó el vaso de la ciudadanía fue claramente el costo excesivo que tuvo la pasarela de oro, conocida así, esta pasarela de Añanduti. El costo de esta obra fue de 2 millones de dólares. Para las empresas privadas que fueron contratadas, ellos aseguraron que tuvo una construcción de 400 mil dólares. Por su lado, Juan Manuel Brunetti en la segunda semana de marzo había renunciado a su titularidad como ministro de Educación y Ciencia, pero no renunció al instante. El primero oficializó su precandidatura con Hugo Velázquez y posteriormente dio un paso al costado al MEC. ¿Por qué? Porque él dijo que primero tenía que dejar todo en orden el MEC para dar un paso al costado. Y ya ustedes vieron cómo fue su dejar todo en orden. Aulas en pésimos estados, las clases que seguían en forma virtual y muchos alumnos tuvieron que dejar por la falta de acceso a internet en sus hogares. Ahora bien, hablemos del movimiento Honor Colorado. Paulo Coelho decía que las personas no cambian, simplemente nunca fueron lo que pensaste. ¿Por qué vamos a acuñarle esta frase a este movimiento, a esta chapa presidencial? Porque para muchos sigue habiendo en su presente un poco de su pasado. Recordemos que Santiago Peña era del Partido Liberal Radical Auténtico, pero cuando su hoy líder del movimiento era el presidente de la República, Horacio Cártez, él era ministro de Hacienda y si quería seguir en ese cargo tenía que afiliarse a la ANR. Así lo hizo también Pedro Aliana, que era del Partido Encuentro Nacional. Ahora bien, hablemos de Horacio Cártez, líder del movimiento Honor Colorado. Él también fue designado por los Estados Unidos como significativamente corrupto. Acá en Paraguay también hay muchos hechos de corrupción en donde se le involucra al mismo. Droga de aquí por allá, lavado de dinero e inclusive cigarrillo de contrabando en todas partes del país. El hashtag ANR nunca más se hizo popular en Twitter desde marzo del 2021, cuando los jóvenes crearon para movilizar y denunciar las irregularidades que surgían en diferentes entes públicos por corrupción por parte de autoridades que estaban vinculadas al Partido Colorado. Tuvo su impacto porque los colorados salieron a hablar sobre el tema. Si sos colorado está en tus manos a ver por quién votar. No vayas como cualquier urrero y votar por el color o simplemente por quién te pagó más. Porque en tus manos está el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!